A mi gente le gusta lo ilegal, no le jueguen al valiente, el filo va a por frente, pinche presidente, mentiros igual que el center, no le jueguen al valiente, no le jueguen al valiente, no le jueguen al valiente, porque lo mando valiente. No voy a retroceder, solo súbete a mi viaje, no vas a querer volver, este es mi sueño y por más que quieran yo nunca cambiaré. Prende el Iquemale, que retumbe en el cuarto las de Santa Fe, ustedes no hacen feria por más que se peguen, nosotros del barrio venimos con fe, soy un pecador, nunca me confesé, prende, sé que la vida solo se vive una vez. Dale play, por él es inciente, dale Eduardo a los X de M, empezando con center, el champi y el papi, su chaquete, tumbamos los dientes, el vilo y el coca y el mario la enciende. Yo, yo, ajá, son los X criminales, motherfucker, Eduardo Ruiz, yeah. Y ya llegó la nueva era, traemos bien puesta la playera, trucha que mis homies se aferran. La vieja, la traigo en la sangre y guacha el dato, postata, siempre hay que estar mirando y callando en mi barrio, pinche puto que me vas a estar contando. El instrumental, somos lo real, pinche chavala ya deje de hablar, puro bla bla bla, mi chupa está ya, yo en mi música me voy a viajar, nueva rola que vamos a estrenar. Paz y respeto a toda la bandita que escucha hip hop. Tengo algo que decir, somos los locos del street, y si sigo fumando weed, dale atrás el albañil. Bloque por bloque hasta que le tope, fumando el albuque para que se note, barrope sin drogas, a boca ni en roto, y respeto a todos perdidos por vicio locote, por vicio locote. Qué onda, por fortuna, regresaron los X con el champi y te mando mota. Haciendo buena mierda en los bits, yo le tiro a la chota. Si no me hagan el palo, te reviento y corto mi copa. Ando bien sacado de onda, pero le sigo aquí con una cagua, con un toque al lado están los X. Me traje mi estudio y todo para grabar sobre vid. La delincuencia de Villas con la del Eduardo Ruiz. Me vale ver que yo sigo mi sueño, con la luchemota me pongo rejeño. Los ojos rojotes, te mueven pequeños, me gusta quemarle macizo el veneno. Desde bien morrido, me gustó andar en la hierba. No te juntes en la esquina, recuerdo de ser mi jefa. Ahora me guacha todo loco, con la banda bien pacheca. Desde los dos he comido, con el barrio prendo mecha. Pongan atención, el consal nos apeló. Puro loco chón, sin cubrirme mi cantón. Guacha quien llegó, muñeco de cartón. Chape ya se unió, el estudio preparó. Guacha no es cuatro, ya somos siete. Dos treinta y siete, estoy contento. Cortando un filete, yo hablo de frente. No soy delincuente, solo dementes. No sé que lo sientes, me quiste la muerte. X de la muerte. Colonia muy caliente, el que vive pues lo cuente. Tengo clara la mente, repase lo siguiente. Préstame el micro, conecto mi sonido. De noche, los perros desconocen. Ya casi las doce, la gente tose y tose. Villas, distrito, doce. Yeah, la dos, tres, siete. Dale, 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 que reviente, ok. Dale, 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 que le fume, ok. Vuela, 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 que se le ve, ok. Que se le ve, ok. Dale, perrito, pégale, que duela. Póngase, verga, que el barrio no frena. Fuma, fuma, traque de la buena. Raper, chaspe, te lo llevo de escena. Traemos estilo y blanco a la cartera. Yeah, dale, perrito, pégale, que duela. Póngase, verga, que el barrio no frena. Fuma, fuma, traque de la buena. Raper, chaspe, te lo llevo de escena. Traemos estilo y blanco a la cartera. Tira, quita de la cartera. Simón, la dos, tres, siete. Ya sabes, es el champion, los controles. Hey, uh-huh. I jerk in the beat. Tira, quita, 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 quita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.